Lo que vamos a hacer es una breve reseña de las funciones básicas. El anillo regulador de aire, que es este que tenemos acá, en principio, para justamente regular el aire. El seguro de bloqueo, que es esta otra tecla, que está en la parte posterior. Este gatillo, que es esta saliente plástica, en la parte posterior también. Botón de funcionamiento continuo, esta tecla que tenemos de costado. Y, por supuesto, la válvula de llenado de gas, que es la que tenemos en la parte inferior. Vamos a comenzar, por supuesto, completando la carga. Lo que vamos a hacer es enfrentar la válvula del gas, que lo que se recomienda es este, por la saliente importante de la válvula. Vamos a enfrentarlo, ¿sí? De forma perpendicular. Vamos a presionar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que se ha completado la cápsula? Porque el gas va a empezar a salir, ¿sí? En forma líquida. Por lo que voy a comenzar. De todas maneras, este ya tenía algo de clara, ¿sí? Bueno. Vamos a posicionar la tecla, como dijimos, que es el anillo regulador de aire, en este sentido. Vamos a gatillar. Si yo suelto, evidentemente, se va a cortar. Vamos a accionar nuevamente. Y lo que voy a accionar es esta tecla, que es la salida de gas. El botón de funcionamiento... Perdón. No, está aquí está botado. Entonces, presiono. Como dijimos, si suelto, va a cortarse el flujo de llama. Lo que voy a hacer es, voy a accionar, lo voy a dejar de forma continua. Y a la vez, con esta tecla, que mencionamos recién, del costado derecho, voy a bajar la intensidad de la llama y voy a aumentarla. ¿Sí? Para apagarlo, lo que voy a hacer, no me va a reaccionar esta tecla, sino que, como está de forma continua, lo voy a desactivar de esta forma. O sea que tenemos, por un lado, la posibilidad de impulsos pequeños y, además, la posibilidad de hacerlo funcionar de forma continua, que lo voy a apagar, a desactivar de esta manera. Básicamente, creo no haberme salteado ningún paso, básicamente, como dijimos, los pulsos puntuales de forma continua para trabajos más prolongados, desactivando, no desde aquí, sino desde acá. Acá tenemos el bloqueo, para que nadie, de forma accidental, pueda activarlo. Y luego, con esta otra tecla, que íbamos controlando, como dijimos recién, la intensidad de la llama, tanto de forma continua o por impulso. Básicamente, es...